Hoy vamos a recorrer todo esto ¿Cuánto puestas a que no haces esto? ¿Qué? ¿Cuánto puestas? ¿Cuánto puestas a que no haces esto? ¿Cuánto puestas? ¿Cuánto puestas? ¿Hacer esto? ¿Cuánto puestas? Un truco ¿Cuánto puestas? ¿Cuánto puestas? ¿Veinte pesos? ¡Veinte! ¡Veinticinco millones! ¡Ya está! ¡Veinte! No hay nada Me hacé el truco Me hacé la leyenda ¿Sí? Tocara el piso con el piso ¡No, Rami, la grabale! ¡Me estoy grabando! Aquí no puede Aquí no puede Voy a hacerle zoom para hacer todo Te vas a matar No te caes No te caes Una, una, una Así ya Te lo llevaba hasta arriba La daste por acá La daste por acá ¡Ah! ¡Es que viene el coche! ¡Ah! ¡Y venía para acá! ¡Eh! ¡No me grabes! ¡Apáza esa cosa ya! ¡Te lo escuche! ¡Ay, ay, ay! ¡Te lo escuche! ¡Te lo escuche! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Está bien! ¡No! ¡Que me empuja! ¡Que me empuja! ¡Que me empuja! ¡Yo me quiero ir atrás! ¡Ehhh! ¡Señor! ¡Señor! ¡Tainona! 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 ¡No te vayas muy lejos! ¡Ehhh! ¡No te vayas muy lejos! ¡Si! ¿Qué? ¿Alguien? A ver acompáñenme Acompáñenme ¿Quién? ¿Quién? En una bici ¡Uff! ¿Quién? Yo a alguien allí con una bici soy yo ¿Eres tú? ¿Soy yo? Sí No sé ¿En dónde? ¡Ahí! No sé por qué Estás muy seguro eh ¿Te das puche? Yo no estoy seguro Porque... ¡Te das puche! ¡Te das puche! Están con miedo ¡Eh mía! A lo mejor es otra cosa En serio ¡Te das puche! ¡Vámonos! Pero ya vi que la cámara Yo me voy así Y me voy así ¡Ahorita rezamos! ¡Yo me voy ahí! ¡Yo me voy ahí! ¡Yo me voy abajo para arriba! ¡Yo puedo grabar con un celular! Yo puedo grabar con un tablet ¡La verdad! ¡Toma! ¡Pero yo arriba! ¡Ay! ¡No yo! ¡Córtale! ¡Tú de subida y yo de bajada! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos para arriba! ¡Mamina! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy! ¡Hola! ¡Soy Rubius! ¡Soy el hijo de Rubius! ¡Acá en China! ¡Mamina! 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 ¡Crasina! ¡Mamina! ¡Mamina! ¡Pero yo he hecho todos los dos tíos! Voy a hacerle Zoom ¡Y acá vamos a irnos con Rubius! ¡Nuestro papá! Creo que viene a Rubius, nuestro papá ¡Y Robles, también! ¡Y Pedrito, también! ¡Ahorita viene! ¡Y creo que allá viene Timba, también! ¡Sí! ¡Y Minecraft, también! ¡Ahorita viene! ¡Y el Mayo, Mayonesa! ¿El fútbol? ¿El fútbol? ¿El fútbol? ¿Por qué es nuestro cumpleaños? Oigan, les cuento un secreto Les cuento un secreto ¿De mí no? ¿Saben qué? ¿Qué? Me cuento un secreto No, pero grabando Sí, no, pero... ¿Les cuento un secreto? ¿Qué? ¿Maincra ya tiene novio? ¿Y tuvieron cuatro hijos? ¡Wow! ¿Está engorda? ¿Está engorda? ¿Tiene un chorro de hijos? ¡Maincra! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos! ¡Eigan! ¡Me esperan aquí! ¡Voy por agua! Ok, pero mira Es más, yo grabo Y ve, ve por tu dice ¡Ahhh! No se hace nada Bueno ¿De acuerdo tu vida? No, quiero ir por mi dice ¿Por qué? ¿Vas a ir corriendo? ¿Te puedes caer? Ah no, vas a ir corriendo Si la tabla es verdad Porque me la vas a dar a mí ¿Sí verdad? Sí verdad ¡Ay, te amarras! ¡Ay! ¿Y cómo está Néstor? Yo quiero grabar. ¿Tami? Yo quiero hacer subida. Ok, toma. Yo soy de bajada. Miren amigos, miren lo que puedo hacer. Puedo levantarle la rueda de adelante. Miren. Miren. ¡Aló! ¡Wow! ¿Por qué no estamos en la casa de Rubius? Aquí está. Ahí está la casa de Rubius. Ahí está la casa. Tú. Tú, ven para acá. Tú, ven para acá. Toma. Hay un chesco. Solo me lastiman. Ella me cambió por unas monedas. Mejor no te acerques ahí. Porque ahí vive. Ahí vive Santi, el perro calvo. No. Pero, fíjate. ¡La escuta! ¡La escuta! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! No, algo así. ¿Sí? No, no. ¿Cómo? O sea, hay gente que siente que nos están vigilando. Yo sí, yo sí. Yo también. Que siento que me jalan... Le cortaste, pero no cortaste. No, no cortaste. No cortaste. No cortaste. Así que una cosa que les pido, no me dejen atrás. No quedamos. Porque no me dan un poco menos. ¡Copyrate! ¡Córtale! ¡Copyrate! ¡Córtale! ¡Córtale, corre a nuestra! ¿Y qué? ¡Ya, ya! Nos van a dar un strike. Oye, oye, si escuches una canción. ¡No escuches! ¡Vámonos! ¡Ey, tú qué! ¡Hola, chicos! ¡Esta también no se graba ya está! ¡Ey, graba, grábalo usted! ¡Sí, estoy grabando! ¡Copyrate! ¡Sí, estoy grabando! ¡Es copyright! ¡Es copyright! Bueno, ya no. ¡Estoy grabando! ¡Yana, yo soy el Isole! ¡Ahí viene el coche! ¡Ahí viene el coche! ¡Ah, coche! ¡Nos abrillamos! ¡No, no! ¡Métela, métela! ¡Ay, matrícula, 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 matrícula! ¡Para arriba, matrícula! ¡Ya grabá! ¡Yo soy el hijo de mi ángel! ¡Ya vámonos para abajo! ¡Yo soy el hijo de mi ángel! ¡Yo soy el hijo de mi ángel! ¡Yo soy el hijo de mi ángel! ¡Nene, nene, 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 roble! ¡Yo soy el hijo de mi ángel! ¡Ay! ¡Romina! ¡Romina! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Sí! Tienes un perro ahí ¡No, tú qué es! ¡Tú qué es! ¡Tú qué es! ¡Romina, por favor, no te póngase adelante de mí porque... porque este puede pegar! ¡Ay! ¡No te pierdas, no te amo! ¡Sí! ¡No! ¡Hola! ¡Le puse pieza! ¡Le puse pieza! ¡Ok! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Sabes en el lado! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Editar! ¡Editar! ¡Ah, sí! ¡Hay una aplicación Filmora 9! ¿Tú la tienes? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escribí en Google Play Filmora 9 y no apareció? ¡Ya subes la de tú! ¡No, no! ¡Vamos a otra vuelta! ¡Eh! ¡Eso papete! ¡Pero ahora yo voy a hacer! ¡A mí te voy a hacer la que graba todo! ¡Romina! Si te vas en bici de su vida, yo me voy de bajada, eh, este, eh, así, como le hice la otra vez, te vas en bici, yo me la llevo, ¿no? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué mañana estamos clases? ¡No, papi! ¿Qué? ¡Para mí, déjame seguir grabando mi video para el YouTube! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Eh! ¡Órale, ya, córrale! ¡Ja, ja, ja! ¡La última vuelta! ¡La última vuelta! ¡La última vuelta! ¡No, mamá! ¡Yo estoy cochechando! ¡Eh! ¡Briani! ¡Viene! ¡Briani! 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 no te vas a meter Romina ya nos vamos a meter esta es la última cortale ¿y tú por qué?